Señores, está ocurriendo en estos momentos lo que llevamos esperando ya semanas. Toda la caída que llevaríamos ya más de un mes de solo caídas se podría haber terminado en este momento. Hemos roto la tendencia bajista que llevábamos desde la zona de los 72.500 y no solamente eso es lo más importante, sino que lo estamos viendo ahora mismo por pantalla, señores. Habríamos hecho un movimiento en V justo el día de hoy. No solamente tenemos este movimiento en V, que nos quedaría por confirmar, haciendo así el shock que estamos viendo por pantalla, que sería un cambio estructural a la hora de superar la zona de los 64.000 dólares, sino que lo estamos viendo por aquí, la marca que teníamos de Tudemun, que nos marca que hemos vuelto a una acumulación. En estos momentos estamos por encima. Y sinceramente, señores, no podría pintar mejor Bitcoin. Ahora os voy a enseñar un poquito el análisis a nivel de gráfico diario. Pero solo hay una única cosa que no cuadra en todo esto y que podría llegar a ser un verdadero problema. Y lo que estamos hablando, señores, es de cuándo habría ocurrido esta subida. Porque número uno, vemos que la subida habría ocurrido en domingo, sábado y aquí tenemos el lunes. Pero es que el lunes habría sido a la madrugada. Y es que si nosotros nos vamos ahora mismo a la CME, al Bitcoin de la CME, vemos lo que estaría ocurriendo por pantalla. Ahora mismo, señores, tenemos un gap gigantesco. Y es que mirad lo que se nos habría quedado de gap. No es un gap nada pequeñito. Para rellenar a un 100% el gap, estaremos hablando de que desde donde estamos tendríamos que caer un 8% llegando a una zona cercana de los 58.000 dólares. Como estáis considerando ahora, este gap es un problemón gigantesco. Porque como ya hemos visto en otras ocasiones, señores, la gran mayoría de las veces, cuando hemos tenido algún pequeño gap, esto pasaba. Hace una semana, señores, el 1 de junio, cuando teníamos una subida en domingo, seguíamos subiendo el lunes y ya, para cuando el lunes acababa, teníamos una gran caída. ¿Qué es lo que ocurre? Estos gaps acaban rellenándose. Es el único problema que podríamos conllevar ahora mismo. Y es que lo estamos viendo por pantalla, el gap que se habría formado es enorme. Estamos hablando de un 5% de gap que se nos habría quedado en la CME de Bitcoin. Y en estos momentos, para que nos hagamos una idea, señores, en cuanto estoy grabando el vídeo, no está el mercado americano abierto. Quiere decir, se ha abierto los futuros, que sería la CME, pero no se ha abierto, en todo caso, todos los ETFs de Bitcoin a expo. Eso, queramos o no, es un problemón para Bitcoin ahora en un gráfico diario. Obviamente, si tuviésemos un pequeño retroceso y nos quedamos todavía dentro de la cajita de Tudemun, hacemos un rompe y apoya mítico dentro de esa lateralización, atacando la zona de los 58.000 dólares para cerrar ese gap, sería perfecto. Al igual que lo hicimos en la anterioridad. Mirad, movimiento nube que teníamos anteriormente, retrocedemos a la cajita que teníamos Tudemun y luego Tudemun. Ahora mismo tocaría ver exactamente eso. ¿Qué es lo que va a ocurrir si nosotros nos acercamos aquí, en este gráfico diario? Porque podría, como estamos viendo, intentar tocar la tendencia que tendríamos rota en estos momentos bajistas para apoyar en esa zona. ¿Cuál sería la primera confirmación que podríamos llegar a tener? Bueno, la primera confirmación ya la tenemos y es que habríamos superado, nos faltaría el cierre diario que sería el día de hoy, esta línea blanca que estamos viendo por aquí en la zona de los 61.000 dólares, indicándonos así que habríamos vuelto dentro de toda esta lateralización. ¿Y qué implicaría eso? La segunda confirmación que necesitaríamos es un cambio estructural. ¿Qué quiere decir un cambio estructural? Que pasamos de estar haciendo mínimos y máximos cada vez más bajos, cada vez más bajistas, a como se está viendo por aquí, haber hecho este shock, que sería este cambio estructural, haciendo el primer máximo más alto por encima del anterior. Lo que ya sí o sí nos pondría en una tendencia alcista. Porque ahora mismo esto tendría una pinta increíble de una reacumulación en Bitcoin. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que después de haber subido, ha lateralizado para seguir subiendo. Son procesos que pasan y que lo que provocan son cada vez más subidas. Y ahora os voy a enseñar por pantalla una reacumulación del libro. Quiero decir, son las que se ponen en los ejemplos, son perfectas, meticulosas. Entonces, no entendamos que va a pasar así siempre cuando tengamos un gráfico. Pero es que si nosotros nos vamos a la misma Bitcoin, lo podemos ver por aquí, vamos a ponerlo un poquito cerca, podemos observar lo que estaría ocurriendo en los dos casos. Podemos observar, señores. Número uno, tenemos nuestro movimiento de parada en la que lateralizamos y definimos un rango. ¿Qué quiere decir esto? Aquí lo tenemos. Paramos y definimos un rango lateralizando entre la parte alta y la parte baja. Después, podemos tener ese primer toque rompiendo la zona de los mínimos, como ya ocurría en anterioridad. Seguido, obviamente, de un ataque a la zona de máximos, que es lo que tendríamos, como hemos dicho, no es perfecto. No es que atacásemos a la zona más alta de todas, pero sí que atacamos una zona alta para posteriormente ir cayendo poco a poco hasta romper la zona de mínimos. Ahora mismo estaríamos creando esta especie de crick, que es como se le llama, que es esa tendencia bajista que se va creando a lo largo de caer poquito a poquito, poquito a poquito, desde la parte más alta. ¿Cuál es la cosa? Esto implicaría que si se confirmase este cambio estructural a la hora de romper el shock, apoyar, veremos a ver si se cierra el gap o no se cierra el gap, nos pondríamos una tendencia alcista y esto solamente estaría en la parte final de todo su movimiento. En los próximos vídeos, si se acaba confirmando este shock estructural, este cambio estructural, vamos a traer un vídeo de cómo calcular las zonas objetivos por la parte alta. Obviamente, esta parte alta estaría bastante más alta, la traeremos como Wyckoff hacía hace muchas décadas, lo calculaba para sus propios análisis. Y es que en estos momentos tendríamos esta confluencia por parte del volumen, señores. ¿Qué es lo que pasa en una lateralización con el volumen? Número uno, en la fase de parada, cuando estamos parando, hay una cantidad de volumen atroz. Hay muchísimo volumen. Y lo que pasa es que a partir de ese volumen, el volumen lo único que hace es descender. En todo momento, señores, deberíamos haber tenido el volumen poco a poco cayendo. ¿Qué es lo que habría estado ocurriendo durante toda esta lateralización? ¿Qué es lo que estamos viendo y qué es lo que ocurre? Porque cuando estamos a punto de romper la lateralización, cuando estamos a punto de salir de este rango, el volumen empieza a crecer. Empezamos a tener movimientos más altos de volumen. Y en este caso ya hemos tenido nuestras diferentes velas rojas que estamos viendo por pantalla. Y no solo eso, sino que en comparación a lo que habría estado pasando de poco a poco, poco a poco, y reduciéndose el volumen, ya estamos viendo cómo tenemos esta primera bola de volumen que nos estaría implicando que aquí, señores, hay de nuevo demanda por Bitcoin. Ahora, todo esto puede tener dos escenarios. El explosivo y el no explosivo. ¿Y qué estamos diciendo con el explosivo y no explosivo? Quiero decir, señores, que podemos tener factor 1, el precio de Bitcoin se queda tonteando mucho por la parte baja, como pasaba en esta anterioridad, que se quedaba ahí, se quedaba lateralizando, se quedaban dando vueltas. Podría pasar exactamente lo mismo con el movimiento ahora, que haga así y se quede lateralizando por esta zona para intentar cerrar el gap durante prácticamente una o dos semanas. O por el contrario, puede la gente que está moviendo Bitcoin tener prisas. Y cuando se tienen prisas, ver movimientos mucho, mucho más grandes. Como hemos tenido estos por aquí, que han sido velas de un solo día en el que movían el precio de Bitcoin más de un 5%. Empezar a ver velazos que prácticamente te vayan haciendo así y que rápidamente, en prácticamente una o dos semanas, hayas salido del rango por la parte alta. Ahora mismo por Bitcoin, lo único que nos quedaría por confirmar, como hemos dicho, es ese cambio estructural que tendríamos. Vamos a ver ahora análisis. Lo que os quería comentar en estos momentos es que, si vosotros pensáis que todo esto va a culminar con Bitcoin yendo más hacia arriba, las compras ya deberían de estar hechas. Ahora mismo, como estáis viendo por pantalla, las compras que yo hago en futuros, que serían A por 1, como se puede llegar a ver aquí en la parte de arriba, señores, ya están hechas. En un promedio que estamos viendo por la zona de los 59.000 dólares, por la parte lo más baja posible. Se me habría quedado aquí una orden, que como estáis viendo, pues bueno, no se ha podido dar por muy poquito en la zona de los 53.000, por si acabábamos funcionando. ¿Y cuál va a ser mi planteamiento? Todo lo que me queda por comprar, simplemente lo voy a comprar al mínimo retroceso que tengamos hacia abajo. Porque, sinceramente, salvo que al cerrar el gap tengamos una bajada muy exagerada, intentando cerrar el gap así, de esa manera tan exagerada, señores, cualquier movimiento de retroceso ahora mismo nos está pintando genial. Y ya que estamos con Bitmark por pantalla, os quería comentar una pequeña cosa, y es que durante toda esta semana estamos teniendo ahora mismo un torneo de trading, en el cual hay hasta 5.000 dólares en premios que podríais estar llevándonos por estar operando. Simplemente, para la gente que está haciendo la operativa, es dar un botón y ya estaréis participando. Os podéis llevar algo si os salen los trades positivos. Y os quiero recordar en estos momentos que vamos a tener algo especial, y es que durante toda la semana, esta semana en la que estamos, vamos a estar compartiendo el 100% de lo que compartimos en la comunidad VIP, pero para la gente que quiere probar el canal. Para quien no lo sepa, tenemos un canal que, lo veis aquí, se llama Prueba a la Comunidad de Ágora, que simplemente esta comunidad os mostraría parte o avances de lo que estamos haciendo sin pediros nada a cambio, simplemente es pulsar al link y ya está. Para así ver de primera mano si os está gustando lo que hacemos, si os gusta el contenido, y así tomar la decisión de uniros al VIP con nosotros. En este caso vais a tener esta semana el 100% del contenido, todos los días directos, de lunes a viernes, y todas las entradas que se vayan dando. Vamos a pasar ahora dentro de nada con las métricas de Bitcoin, pero sin antes hablar de cuáles serían los primeros objetivos que se verían ahora mismo para Bitcoin. Estamos hablando de que, como se ve por pantalla, hemos roto la tendencia bajista de la que habríamos estado sufriendo durante todo este mes. Ahora mismo lo único que nos quedaría es ir poco a poco haciendo cambios estructurales para ir subiendo hacia arriba. Eso ya lo hemos hablado. ¿Cuál es la zona importante? Señores, toda la zona de los mínimos no ha sido tomada. ¿Y qué es lo que pasa con esta zona de los mínimos? Que cada vez que no se van tomando, van generando poco a poco liquidez. Y toda esa liquidez se nos habría quedado por la parte alta. Ahora mismo estamos viendo por pantalla a Coin Glass, viendo las liquidaciones que nos quedarían por parte de Bitcoin. Y vemos un poco por dónde van los tiros. Lo que hemos estado hablando durante todos estos días. Tanto la liquidez de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, se ha ido acumulando. Y en estos momentos, viendo gráficos de liquidez de los últimos 6 meses, que es lo que tendríamos ahí arriba por pantalla, lo podéis llegar a ver, mirar toda la liquidez que se nos habría estado formando por encima de la zona de los 70.000 dólares. Es más, por abajo, incluso los 50, los 40.000 dólares, no quedaría absolutamente nada. Solamente lo tendríamos todo por esta zona, que cada vez se va marcando y marcando más. Y ahora toca hablar de métricas, porque estamos también en un momento muy interesante. Ahora mismo por pantalla estamos viendo los holders de corto plazo, el precio realizado. Como ya sabéis, esta métrica la hemos traído diferentes veces al canal, y cuando estamos en un bear market, funciona como una especie de tendencia bajista. Lo estamos viendo aquí, cada vez que nos acercamos, acaba tirando el precio a la baja. Pero cuando estamos en un bull market, lo que hace es hacernos de soporte, como se habría visto en otras ocasiones. Diferentes toques que acaban provocando que el precio suba. E incluso cuando estábamos aquí, en la zona de los 59, 60.000 dólares, que también habría funcionado. Con esta última caída que habríamos tenido, habríamos bajado por debajo de esta zona de los holders de corto plazo, y lo que habría que ver es si la vamos a romper, o por el contrario vamos a tener problemas. En estos momentos, vemos por ahí que nos quedaría muy poquito. Podría darse como nos pasó cuando nos encontrábamos en los 25.000 dólares, que lo único que hacíamos era romperla para lateralizar y posteriormente subirla, quedándonos muy muy cerquita de estos. Ahora mismo habría que tener un poco de cuidado, porque si nos vamos un poco a un gráfico que nos mostraría diferentes holders de corto plazo, aquí estamos teniendo holders de corto plazo de una semana y un mes, de tres a seis meses, y el precio realizado de absolutamente todos los holders de corto plazo, vemos, como estáis viendo por pantalla, como poco a poco todas estas líneas están avanzando, y ahora mismo habrían coincidido todas en un mismo punto. Estamos viendo ahora mismo por pantalla como ese punto exacto sería la zona de los 62.000 dólares. Tenemos 62.700, 62.100 y 61.000 dólares, como la zona donde los holders estarían quedando en estos momentos, que es justo y exactamente donde nos encontramos ahora. Y una de las últimas noticias, que casualidad, que estaría pasando justo cuando empezamos a subir, es que las ventas de Alemania se habrían agotado. Como estáis viendo por pantalla, señores, el gobierno alemán se habría quedado a cero. Habría terminado de vender 3.000 millones de dólares. En estos momentos ya no quedaría ese flujo de ventas que habría estado presionando el mercado. ¿Y cuál es la gracia de todo esto? En el momento que acababa, que acababa el día viernes a la tarde, justo a partir de ese momento, estamos viendo en esta zona de por aquí, es cuando acababan todas esas ventas de Alemania. ¡Bum! Rápidamente lo único que hemos hecho es subir. Hemos quitado una presión bajista que estaba lapidando al precio. Con esto vamos a pasar a una última noticia política, que en este caso sería que el día de ayer habían disparado al expresidente Donald Trump. Le habría rozado una oreja, parte del pómulo, y en estos momentos estaría bien. Hay muchísima gente hablando de lo que habría ocurrido, no habría ocurrido, qué es lo que pasaba con el tirador. Os dejo todas esas conspiraciones y cosas para la gente que se encarga de hablar de eso. Ahora lo que nos importa es que en estos momentos, señores, las encuestas y también las apuestas, porque hay gente que apuesta a la carrera electoral, estarían dando una victoria aplastante a Donald Trump después de haberse salvado de este atentado contra su vida. Y recordar una cosa, Donald Trump es el único presidente que en estos momentos estaría siendo pro-Bitcoin. No solamente pro-Bitcoin, sino que estaría ya nominado para ir a dar una conferencia en la Bitcoin 2024, lo que sería la conferencia principal que tenemos de Bitcoin durante este año en Estados Unidos. Con esto visto, vamos a dar una pequeña conclusión con lo que está pasando con el gráfico de Bitcoin, para que nadie se pierda de lo que tenemos que tener en mente con esto. Ahora mismo, señores, esta subida que estamos teniendo es muy, muy, muy positiva. Porque como hemos comentado, mirar simplemente el gráfico de reacumulación prácticamente podrías ponerlo encima. No solamente eso, sino que todo nos está ayudando. Mirar como poco a poco los máximos van siendo más bajistas para crear liquidez por la parte de arriba. Vemos como el volumen justo se está disparando en la zona que tenemos este movimiento en V, que estamos viendo ahora mismo por pantalla. Todo tiene una pinta increíble. Y lo único que haría esto es tener movimientos absurdos hacia la parte alta, superando de sobra la zona de los 90.000 dólares. No os preocupéis que durante esta semana sacamos el vídeo de cómo calcular esas zonas objetivos. Ahora, lo único que nos tenemos que preocupar, ya sabiendo que estamos totalmente alcistas con este movimiento, es qué pasa con el gap que tenemos de la CME. Señores, estamos hablando de que el gap está bastante abajo. Ojo, sería equiparable a bajar la zona de los 57.558.000. Sería bajar a esta zona de aquí, prácticamente. Estamos hablando de una caída de hasta las 58.000 dólares, que como estáis viendo por pantalla, y aquí el problema, cerrar el gap nos pondría por debajo de toda la lateralización. Y eso es un problema. Mirad aquí nuestra lateralización. Y si vemos, a partir de la zona amarilla ya no queda lateralización. A partir de esta línea amarilla ya es puro peligro. Y la línea blanca significa que estamos a salvo, porque ya estaríamos dentro de toda esta lateralización, dentro de todo el volumen operado. Si nosotros cerramos al 100% el gap, nos estaremos poniendo en una parte por debajo de las dos líneas principales de toda esta lateralización. Lo cual supondría un problemón para el mercado. Lo mejor que podría pasar, ¿sabéis qué, señores? Que tengamos un mechazo, y que rápidamente en el propio mismo día lo acabe recuperando. Que simplemente nos dure la tontería de un día. A ver cómo abre el mercado. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Recordad aprovechar esta semanita que vamos a tener en el grupo de prueba para que podáis ver todo lo que hacemos. Y si os gusta o no os gusta. Hasta la próxima.